Estás escuchando Staff Remix DJ Miguel Gazzardo Bra Bra Braturn Bra Bra Border Bra Bra Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que el Cuéntale Dile que esta noche tu me vas ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Es quizá fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste menos tribo, tendré razón Quizá te habrá lo oído como ya él no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu cara no se compone Entonces amiga de otra noche Marisca de casi por eso yo la vida Como le mando a ceniza a su media hermana Su media hermana para la solta La cabeza para la baila A mí se demócrita a Mario ¡Muécala! Marisca de la tizora y soy yo la bella Como le escucha que está pa' tu me desgana Su media hermana va a neloque la cabeza O a la baila Puma a ver se le entiende a Mario Guaya Marisca de la manga se da por el flow Bailando en cara sin una mesa de embo Bailando con mi bolita Mancita se mueve en su chumbra Que el DJ es por su hijitito Y aquí está cada maldita con toda función Comenzó casería sin tu vida en acción Deja que rica el DJ y que suba la presión Y que abacan la perrona Te toque esta tensión Oye mami Aquí la que no baile tiene que desalojar la pista ¿Ok? T-t-t-t-tale Candela Candela Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Llegó el marido De la mano de un desafío La mami que ha venido de un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me diera Ven en el pecho un tiro La del peso muerto de la risa Basta su pisa, ya pasé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoriza Silindo su pantalón, maldita su camisa Anoche, anoche soy contigo Me soñaba que te besaba Y que te acorralaba Yo estaba en una noche Anoche soy contigo Me soñaba que te besaba Y que te acorralaba Ella me mueve la guilla Me baila guilla La loca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guilla Dale en espacio a los refuerzos El dúo de la historia Me mueve la guilla Me baila guilla La loca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guilla Ella lo ve la pegao Pegao, pegao, pegao Y el mahón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo ve la pegao Pegao, pegao, pegao Y el mahón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Bien pegao, pegao, pegao Bien pegao, pegao, pegao Tu mirada conmigo se cruza Rojo interior Ella ya no usa Se emborracha Se quita la blusa Ya me encanta Brontúa Cuando se adapta Cuando siente pasión Y se jala por la paranta Lita de noche Lita cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el mahón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el mahón bien apretado Bien pegao, pegao, pegao Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quien A esa tu le suelte el pelo Y se lo jala también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quien A esa tu le suelte el pelo Con quien Coquetea Con quien A esa tu le suelte el pelo Con quien Oye para mí, yo que tú Mírala bien Que esa gata te hipnotiza Ella te chiza Cuando la discotiza Se combina el pantalón con la camisa Tuyas postizas Y el pelo se la enrisa A veces Ella quiere que la bese A ella que el cuisín se crece Que cuando le duro Se empece Y de ella Es lo que le enloquece Que la toque Que la ve Que la guarde No le va a importar Que la toque Que la ve Que la guarde Ella es la que le enloquece Ella es la que le enloquece Lo que le enloquece Y el de 20 Le mía Dos amigas Pantalla en la barriga Tapas en la vejiga El culipanteo Me llama a bota a la liga Siga Para darle Rakatá, Rakatá Si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá Esta noche quiero darle Rakatá, Rakatá Si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá Nelly, nos vamos Le gusta que Luis Isla jane por el pelo Díselo Papi dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Díselo Papi dame lo que quiero Y esto quito de tu casa con sabor al caramelo Díselo Papi dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Díselo Papi dame lo que quiero Tú estén gala suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Pese a capullo Papi deje el murmullo Coge lo que es tuyo Yo, yo, yo Pepe Linaron los pacatrales Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va a toa ¿Qué estás esperando? Tú lo ves que te estás mirando Por la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el sote en mi mambo Esto no es un chambo Si ella se activa, vendrá el encador Póngala, 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 púlete a odiador Ahora todos van a sentirse mejor En tu música hay alcohol Loco que lo dice el tremor Végala, pótala Sin miedo que no hace na' Mírala, mírala Si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das Por delante y por detrás Ella mató Ella tengo a boca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella tengo a boca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Si estás la fiera Te duerme a los sonidos de amor Y hasta fiera A mí no me vas a arruñar Y hasta fiera Tu duerme a los sonidos de va Y hasta fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruñó, papi, a que te arruñó A que te arruñó, papi, a que te arruñó A que te arruñó, papi, a que te arruñó A mí no me vas a arruñar A que te arruñó, papi, a que te arruñó A que te arruñó, papi, a que te arruñó Déjala caer, un sol la va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, mi combo te lo dio Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, mi combo te lo dio Vino con el más suelto y ahora no hay break Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, mi combo te lo dio Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo, mi combo te lo dio Y te asombra que todo yo me la llevo, bambino al fin, dueño de este juego Mantrando la líbara con el más nuevo Suelta, suelta, sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato, pero en tu cara se ve lo que anda buscando Después de par de palos, un caco, un sato Dejala caer, sola va a caer Así que muévelo, 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 muévelo Paso Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores que sé con quien tiene presa Empieza Siente la brisa, que te cita a los bronadizas Grisa es lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa, dale de prisa, me avisa No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía Ella siempre pega, te controla Así que muévelo Sigue Muévelo Sigue Muévelo ¿Qué pasa? Somos así, underground Somos así DJ Miguel Casardo Staff Remix